En la lupa rosa tenemos muchísima información y tenemos ya nuestra querida invitada, aquí la fucsia, que viene a responder a todos sus detractores, quienes la criticaron por realizarse mega pachanga mientras tiene un tumor en su traquea. Bienvenida amiga, muy buenos días. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, te cuento, yo organicé mi fiesta porque es obvio que no voy a estar siempre deprimida. O sea, estaba deprimida. Cuando yo me enteré que tenía un tumor, créemelo, me dijeron que usted tiene un tumor cancerino. Entonces imagínate cómo me puse, lloré todo el día porque no sabía si era un cáncer. Yo no sabía porque nunca... No sabías la parte técnica, como se dice. Claro, y nunca me imaginé que me iba a salir un tumor. Me sale un tumor, aquí tengo una bola. Miren, pueden verlo ahora que la tenemos aquí, mira, se puede acercar, tiene la bola aquí, se le siente, es una bola grande. Ya, tengo ahí el tumor que no sabía yo. Fue un día que estábamos conversando con mi esposo y tuve una preocupación y tuve un enojo. Y se me hizo una bola así. Esto no es nada. O sea, se te inflamó. Se me inflamó, se me inflamó que parecía un papagayo. Y mi esposo me dice, ¿qué te pasa? Mira lo que tienes, tienes una bola inmensa. O sea, él ya me la había visto hace tiempo, pero él dice capaz que lo que he adelgazado o estoy muy flaca, se me ve aquí como una bola. O sea, la ignorancia. No le presto importancia. Claro. Entonces, cuando me veo que es una bola inmensa nos asustamos y al día siguiente fuimos donde el doctor y el doctor de una me dijo, ¿eso es un tumor o un cáncer? Imagínate cómo me puse ese día. Yo me puse a llorar, no paraba de llorar. A pocos días de tu cumpleaños. A pocos días de mi cumpleaños. Tuve dos semanas haciéndome puros exámenes. Yo sufrí porque me metían agujas aquí, me metieron fierras en la nariz. O sea, sufrí dos semanas. Cuando poco a poco todos los exámenes en la radiografía me sale que era un tumor, mi tráquea está deformada. Tengo el tumor y tengo la bola que se me hincha aquí y atrás. Y era por eso los dolores de cabeza porque me toca un nervio y me viene todo el dolor de cabeza aquí por el mismo tumor. Tú dices que este tumor lo tienes desde hace muchos años. Quizá eso para quienes de pronto no sabemos es que mucho se ha cuestionado en tu forma de hablar. ¿Esto no es que también te ha afectado de pronto a tus cuerdas vocales y que tengas ese tono de voz? Te cuento que hay personas que dicen ahí, digo, Dios mío, la gente cómo es, ¿no? Que voy a operarme por cambiarme la voz. O sea, yo no voy a estar mintiendo que tengo un tumor cuando es algo peligroso. Jugando con la salud de esa manera. Claro, jamás. No, el doctor me dijo que eso de mi voz no puede ser eso porque mi hermana... O sea, ya es hereditario el tema de la voz. Sí, porque tú escuchaste el mensaje de mi hermana que me mandó y es mi misma voz. Entonces yo le digo a mi hermana, hazte ver por si acaso sea tiroides de esto porque mi familia me dijo que... Yo recién hablé con la familia de mi papá porque yo no hablo mucho con la familia. Y me dice que ya han estado como tres, cuatro familiares que se han operado en lo mismo. O sea, es algo hereditario. Ajá, yo no sabía. Ahora, Fucsia, luego de los exámenes, luego que te sientes a ver, oiga, obviamente a cualquiera le asusta que te diga, ¿sabes qué? Te salió un tumor o puede ser un cáncer. Obviamente lo primero que piensas es, me voy a morir. Exacto. Me voy a morir y ya me quedan pocos tiempos de vida. ¿Qué te ha dicho el doctor en torno a esta situación tuya? El doctor me dijo que tenía que operarme lo más rápido posible. Yo me iba a operar antes de mi cumpleaños, pero me enfermé de la gripe y celebré mi cumpleaños a lo rápido. O sea, al día siguiente hice la invitación y celebré mi cumpleaños porque estaba deprimida. Digo, no, yo no puedo estar deprimida. Mis fans me escribían, no te pongas así, Fucsia, todo va a salir bien. Puras bendiciones. Yo oro. Hay personas que me dicen, me puso una persona ahí, me dice, pero en vez de estar haciendo fiesta, ¿por qué no te pones a orar? Y yo le contesté a él y le digo, mijo, yo no puedo estar mandando, poniéndome fotos, miren, estoy orando. O sea, eso yo no voy a poner porque... Si te contradices porque tú habías dicho que no ibas a festejar tu cumpleaños. Claro, yo no iba a festejar. Y al festejarlo, obviamente das piola para que la gente te critique y la farándula te critique. Pero no respondas eso. Vamos a cambiar de tema y a mí sí me gustaría continuar con mi querida Fucsia. La verdad que estamos tratando aquí como de relajarnos un poco, pero sin duda alguna eres una mujer muy valiente. O sea, estás atravesando un problema de salud, una situación bastante delicada, por así decirlo. Parte de poder distraerte un poco, hiciste tu fiesta, te atacó la gente, ya nos dijiste que bueno, al fin y al cabo te sentías triste y querías sentirte mejor. Claro. ¿Qué te dijo el doctor? Justamente esa fue la pregunta. ¿Qué te dijo el doctor? O sea, ¿hay cáncer? El doctor me dijo que tenía que operarme lo más rápido posible. Por eso yo me quise operar lo más rápido posible. Pero, ya te digo, me dio una tos y una gripe y el doctor me dice, así yo no la puedo operar. Ok. Imagínate con tos, voy a estar estornudando y me van a meter unos tubos porque el corte va a ser, me van a hacer un corte aquí, me van a hacer un corte, porque la bola es bien grande. Ya te digo, una bola así y se ve acá atrás también y me dijo que me tenía que operar lo más rápido posible porque si yo tengo un coraje, una preocupación, como te dije, se me hincha y puedo asfixiarme. Puedo asfixiarme y puedo morirme o puedo perder las cuerdas vocales. Pero amiga, es una situación muy complicada, no es un quiste, es una cirugía de riesgo. ¿Cómo te sientes tú? ¿Tienes miedo, temor a que de pronto no puedas levantarte luego de esta cirugía? Porque muchas cosas se dan en este tipo de situaciones. Hermana, todos los días, no es que solo porque estoy enferma lloro, yo siempre he orado, siempre he orado de mañana, de madrugada me levanto porque Dios me levanta. Dios, tres de la mañana, cinco de la mañana me pongo a orar. Y no es de ahorita porque estoy enferma, yo siempre he orado. Y como que te digo, y todos los días me pongo a pensar, digo, Dios mío, Señor, que no me pase nada. Y ahorita estoy haciendo todo, estoy contenta, pero imagínate donde me pase algo y ya no me levante. Otra cosa es que no puedo hablar dos semanas, no voy a poder hablar. Y yo soy tan hablantina, soy tan lengua, lengua, que no puedo parar de hablar. Te puedes imaginar estar callada dos semanas, es una desesperación. Y me da miedo porque digo, tengo mis hijos, mi hija no va a saber dónde voy a estar. O sea, dos días voy a estar en la clínica, de ahí voy para la casa. Pero imagínate, Dios no quiera pasar lo que yo sé, que no va a pasar nada. Todo va a ser... Estás muy positiva. Sí, sí. ¿En cuántos días está programada la cirugía o aún estás esperando? Hoy día me iban a operar. Hoy, en la noche. Pero voy a ir donde el doctor para decirle que ya la tos, dejé de toser ayer. Entonces, si Dios quiera, para mañana operarme. O sea, podrías entrar al kilófano hoy o mañana. Ajá. ¿A más tardar? Ajá, mañana. Bueno, a ver, gente. Porque es lo más rápido, tengo que operarme lo más rápido posible. Imagínate, Dios no quiera, se me hinche de nuevo con un coraje, una preocupación. Y me puedo asfixiar. A veces de noche yo me levantaba y me levantaba así. Y no sabía qué era. Y mi esposo me decía, tranquila. Y era lo que no podía respirar, es con la misma bola que tenía. Y yo ni enteraba. Imagínate así. Mi esposo no me dice, visto ese día. Yo todavía seguía con la bola y yo no sabía. El doctor me dice, si usted ha tenido años. Y recién viene el doctor, yo no sabía. Mi querida Fucsia, queremos agradecerte por haber estado compartiendo esta situación que estás atravesando en este momento. Vamos a estar pendientes de tu situación, de la operación. Ojalá pues se dé el día de hoy, se dé lo más pronto posible como lo necesitas. Y con el favor de ellos sabemos que vas a estar con ustedes. Así que sabes que te queremos mucho. Gracias. Te lo entiendo también de parte de todos tus seguidores. Vamos a continuar con...